Buenas a todos chicos Ropecraft y hoy estamos en un nuevo vídeo compañeros y el día de hoy os traigo unas cuantas partidas de Skywars con el guantalete de Thanos compañeros vamos a utilizar el guante de Thanos en estas partidas y antes de nada os voy a comentar que quiero una meta de 3000 likes en este vídeo si queréis vídeos tan originales como este y ahora en la primera partida os voy a comentar como he hecho este vídeo porque realmente el guantelete de Thanos vale guantalete de Thanos al fin y al cabo es una textura que le he puesto a la espada de diamante os voy a explicar por qué he hecho esto y os voy a explicar qué tengo pensado en un futuro así que suscribiros reventar el botón de likes y ahora mismo vamos con la primera partidilla nos encontramos en la primera partidilla amigos míos y antes de nada os voy a explicar vale esta partida va a ser un poco de relax y antes de nada es muy importante que me escuchéis vale porque a ver he pensado hacer esta idea con un mod vale el mod del guantelete de Thanos vale ese mod está súper chulo porque te deja ponerte el guantelete y encima una vez puesto el guantelete es el guantelete como lo quieras llamar vale porque lo he escuchado de mil formas pues tienes las gemas especiales para colocarlas y tener muchísimos poderes vale cinco poderes distintos que pasa que ese mod obviamente no se puede meter dentro de un servidor porque para meter un mod dentro de un servidor todo el mundo lo tiene que tener instalado vale todo el mundo tiene que tener instalado ese mod que pasa que en este caso aquí tenemos el guantelete compañeros ahí está míralo míralo entonces todo el mundo tiene que tener el mod dentro de la carpeta de minecraft que pasa que eso no es así no es así porque es imposible que a todo el mundo les dé esa carpeta porque ni son suscriptores ni me conocen ni nada entonces he pensado hacer una cosa para hacer ciertas ideas de skywars porque hay muchas ideas con varios mods bastante chulas que no puedo realizar porque es inviable así que he estado pensando en hacer un grupo de discord vale y en ese grupo de discord con los suscriptores más fieles pues que estéis en línea bueno espero que seáis activos vale que estéis en línea bastante tiempo y yo pasaros el paquete de mods para grabar esa misma tarde o cuando toque grabar así que esa sería la idea que yo he muerto bugueado he muerto bugueado he muerto porque me he bugueado con una pared aquí está me he bugueado con una pared segunda partida compañeros me he cambiado de cuenta vale porque me estaban haciendo un poco de focus en las anteriores que he estado grabando vale que no las vais a ver porque fue mucho focus así que me he cambiado de cuenta y bueno en la anterior partida que habéis visto vosotros morí por una pared vale por una por una maldita pared vale porque se bugueó y morí pero bueno voy a dejar esa partida también porque lo comenté muy bien vale comenté muy bien todo lo que quería comentar así que abajo en la descripción tendréis el discord vale mi grupo de discord para poder entrar cuatro horas antes de grabar yo siempre grabo a las ocho hora española pues cuatro horas antes de ponerme a grabar tendréis el paquete de mods en discord para que os lo instaléis vale simplemente cogéis la carpeta que yo os pase y con esa carpeta que yo os pase la tenéis que meter dentro de minecraft vale una vez que metéis la carpeta dentro de la carpeta de minecraft pues ya podréis entrar al servidor y podréis grabar conmigo las ideas que vaya a grabar porque porque con mods se pueden hacer ideas infinitas se puede creeper gigante en skywars oveja gigante yo que sé que se puede hacer tantas cosas helicópteros tanques ambulancias que se puede hacer de todo o sea con mods se puede hacer de todo dentro de skywars es una auténtica locura por eso mismo chicos estaría genial que todo el mundo entrara al grupo de discord y claro si no hay gente no lo voy a grabar porque si no hay gente no puedo grabar entonces muy importante que haya gente no voy a grabar todos los días vale con mods ni de coña vale ni de coña pero habrá días que si que vaya a grabar con mods seguramente avise por twitter siempre que voy a grabar ahora que ya no hago directos vale siempre que vaya a grabar suelo avisar por twitter vale y ahora más que nunca así que todo el mundo muy importante que me siga en twitter al fin y al cabo es donde aviso de todo vale así que super mega importante el tema del twitter vale acaba de lanzar a sombrepa ahí maldita sea y creo que le voy a le voy a hacer una jugada muy épica eh atención estoy nervioso estoy nervioso mi madre me ha pillado me ha pillado pero se la ha comido me ha pillado pero le ha comido la mejor jugada de la historia se ha comido la mejor jugada de la historia a que sabe eh a que sabe amigo a que sabe la mejor jugada de la historia otra partida compañeros y en esta partida quiero que me dijiste en los comentarios que opináis sobre el logotipo y sobre el banner del canal vale es muy importante que me digáis que opináis sobre ello porque el otro día puse una encuesta por twitter y mucha gente me dijo que cambiara el logotipo y el banner del canal porque ya estaban muy anticuados y que os parecían bastante feos no así que yo también opino lo mismo porque llevo dos años con el mismo logotipo y dos años con el mismo banner y yo creo que ya es hora de dar un cambio al canal porque es que siempre lo mismo acaba cansando entonces opino exactamente lo mismo y quiero que el resto de suscriptores también opinéis porque al fin y al cabo sois vosotros quienes mandáis vale y sois vosotros quienes vais a decidir si cambio el banner o no lo cambio vale sois vosotros quienes decidís así que chicos ya lo sabéis la segunda cuestión que os voy a comentar en este vídeo es la siguiente os parece mal que grabe en servidores no premium porque hay mucha gente que me pide que grabe en cube craft en high pixel en servidores premium y después hay otra gente que no está de acuerdo y que prefiere que grabe no premium entonces estoy un poco confundido porque últimamente estoy subiendo todos los vídeos en no premium todos los vídeos en no premium y yo creo que me estoy pasando un poco y no sé si os está molando o no se está molando hombre a ver el canal está mucho mejor que hace un mes o sea hay bastantes más visitas que hace un mes o el canal está subiendo bastante bien no me puedo quejar este último mes así que yo creo que no se está molestando tanto como yo creo así que mismamente esas dos cuestiones que tal os parece el logotipo que tal os parece el banner y este es un pesado que mira tanto te pones en la esquinita tanto te pones en la esquinita que te caes pa'l vacío amigo tanto te pones en la esquinita que te caes pa'l vacío entonces básicamente quiero saber esas dos cuestiones vale super importantes esas dos cuestiones porque para saber que es lo que os gusta y daros lo que os gusta porque yo estoy aquí para serviros y diréis y vale en serio si yo estoy aquí para serviros así que lo lo que vosotros queráis yo os lo daré queréis vídeos de lucky blogs os daré vídeos de lucky blogs queréis nudes os daré nudes jaja queréis nepe tendréis nepe lo que vosotros queráis yo os lo doy así que ya lo sabéis vuestro youtuber de confianza popper craft así que bueno dicho esto vamos a ir a la siguiente isla me da miedo hacer puente sin mirar previamente porque ya verás como está el típico desde lejos con las flechitas esperando a que alguien haga puente para dispararle una flechita entonces por eso mismo me da miedo vale por el centro no veo a nadie quedamos tres personas y no sé ni dónde se han metido porque para quedar tres personas la gente o no se mueve mucho o no sé lo que hace vale voy a romper este este bloque porque este cofre está sin coger y no hay en del pel tío no hay en del pel mi salvación hubiera sido una pinche en del pel sabes porque ahora podría ir a por ese hombre super mega rápido porque es que de hecho quedamos aún tres personas y parece que no se matan tío parece que no se encuentran ojo que no tenga ninguno detrás porque es que somos tantos en un mapa tan pequeño que no me extrañaría que por detrás me viniera alguien vale ahí está saltamos y vamos a ir a por este hombre venga espero que los otros dos que queden se estén matando también entre ellos porque como nadie se esté matando y todo el mundo esté sin matarse me da un infarto vale perfecto este tío está escondido me va a lanzar seguramente bolas de nieve está escondido por ese motivo muy seguramente os lo garantizo que este hombre está esperando a que yo salte ah no pues no la verdad es que está esperando a que salga ese de ahí abajo y este va a pillar también te lo digo porque vas a pillar a amigo mío y gano la partida ya está compañeros que se quedábamos así por ahí que quedan tres jugadores por ahí que quedan tres que mentirosos última partida compañeros os recuerdo llevamos dos partidas ganadas una partida perdida y en el cómputo global vamos ganando así que chicos esta partida va a decidir como va a quedar este vídeo dicho esto voy a centrarme más en el pvp antes que comentar porque las anteriores partidas me he centrado mucho en el comentario y en esta partida me quiero centrar más en el pvp dicho esto tenemos el guantelete guantelete guontolete guintilete como lo queráis llamar de tanos así que venga vamos a ir a por este hombre directamente que no se va a librar de la furia oye esto una de cal y otra de arena si me habré caído si me he caído pero puesto un bloque antes de caer así que eso también cuenta eso también uno de vida madre del amor hermoso entonces eso también cuenta chicos una vez que la cagas si lo solucionas se perdona así que como lo he solucionado se me perdona mi madre hasta luego hasta luego el hacha por favor el hacha por favor vale el tío no viene a por mí perfecto así que escapo chicos perfecto escapo 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 vale genial chicos genial eh que haces tú aquí pal vacío pal vacío pal vacío pal vacío pal vacío casi me mata casi me mata chicos hay tensión chicos hay tensión hay tensión perdona si no si no comento mucho si me callo mucho pero es que estoy nervioso estoy nervioso porque esta partida la quiero ganar esta partida la quiero ganar vale donde está la gente vale allá arriba hay un tío si lanzo con bolas de nieve podría hacer algo ojo que tengo un tío justo aquí abajo eh ojo que tengo un tío justo aquí abajo no le da ni una bola de nieve increíble de verdad increíble gestión increíble gestión vale de momento no veo a nadie sé que hay un tío justo debajo mío pero es que voy bastante mal equipado eh en comparación a ellos voy bastante mal equipado vale creo que le están disparando yo voy a aprovechar porque tengo bloques más que suficientes y voy a hacer un mega fuente de la vida me la ha hecho él me la ha liado ya está me la ha liado me la ha liado si es que cuando te la lían chicos hay que hay que decirlo si te la lían pero si te libras también hay que decirlo si te libras oye pero que está pasando en esta partida que está pasando en esta partida porque me estoy librando de morir 50 veces no tengo un cubo de leche por aquí no tengo cubo de leche para poder curarme quedamos dos personas chicos quedamos él y yo y estoy fastidiado la verdad que queréis que os diga creo que no voy a sobrevivir ni de coña cuánto veneno me queda un minuto de veneno un minuto de ojo que se la lío ojo que se la lío no ha sido posible no ha sido posible no le he dado le llego a dar le lanzo al vacío chicos le llego a dar le lanzo al vacío creo que vamos a dejar por aquí el video de hoy chicos lo vamos a dejar por aquí así que espero que os hayan ganado el video espero que haya quedado todo genial explicado ya sabéis abajo en los comentarios decidme si queréis que cambie el logo y el banner y también me tenéis que decir si queréis que juegue en servidores premium o no premium vosotros decidís así que chicos dicho esto espero que os haya gustado el video de hoy dar like comentar suscribiros super importante vale suscribiros porque últimamente mucha gente ve los videos esto es verdad esto es verdad últimamente mucha gente ve los videos pero poca gente se suscribe es decir últimamente llegamos a las 25.000 visitas fácilmente que hacía tiempo que no llegaba a las 25.000 visitas pero poca gente se suscribe y es como que raro o sea gano menos suscriptores con menos visitas no con más visitas es que es raro es raro así que chicos ya sabéis si queréis verme feliz suscribiros dar un fuerte like compartir el video y dicho esto pasar una buena tarde y yo marcho a jugar más partidas hasta luego adiós